y esto se trata de sólo una certificación. El proceso para que Edgar reciba o no la visa U podría ser de hasta más de un año. Vamos a pasar a otra información. Trabajadores y miembros de la coalición Fix a Ley realizaron esta mañana una marcha de protesta. ¿Qué quieren? Presionar oficiales de la ciudad para que restablezcan servicios vitales a través de la creación de programas de empleo, proveen también el pago de quince dólares la hora como salario mínimo y que haya guardianes para los cruces peatonales en las escuelas. Nosotros lo que vemos son los salarios injustos que hay, más ahora todas las compañías están trabajando casi con part-time con la excusa de la de la seguranza médica y no es justo sobrevivir, sobrevivir con nueve o trece veinticinco la hora en esta ciudad que es bien caro todo. Otra de sus exigencias es que dejen de sobrecargar a los contribuyentes con los gastos de ejecución de juicios hipotecarios.